No sé qué de qué era el vídeo, no me acuerdo. Hola a todos, espero que estéis súper bien. Yo hoy os traigo un vídeo donde os muestro 10 looks en tendencia. He utilizado la tendencia que más me gusta de esta temporada, que es la pana, estoy enamorada de ella, en todos los colores, en todos los formatos, en todas las prendas... ¿Todo? Para este vídeo he utilizado dos clases de zapatos, una que es una bota militar estilo Dr. Martens y otra que son las converse de plataforma o las converse, porque he utilizado también otras en sí, las converse. He optado por utilizar las converse para los pantalones y las botas más para las faldas y petos, pero lo podéis mezclar y combinar como vosotros queráis. Los links de todas las prendas lo dejaré como siempre en la cajita de información por si alguna prenda os gusta ir a comprarla. Antes de comenzar con el vídeo, comentaros que como llegamos a 4.000 seguidores en el canal, no me olvido, yo os traigo... ¿Qué? Yo os traigo sorteo. Voy a sortear este neceser de aquí con un montón de cositas preciosas en el interior que ahora mismo os lo muestro. Lo primero que nos encontramos es este iluminador de aquí de W7. Es el Very Vegan y es preciosísimo. Otro producto que nos encontramos es este bronceador de África que mezcla entre colorete, bronceador, queda un tono súper bonito en el contorno y además si lo queréis también para bronceador en verano queda súper bonito. No podía faltar un eyeliner y este es en formato boli. A mí estos son los que más me gustan, me deja trabajar muy bien el eyeliner y queda luego perfecto. Un colorete, este es de Sleek. Es en un tono bastante neutral, es como un marroncito rosado, pero no muy subido. A mí me gustan mucho los Granate pero entiendo que no es gusto de todas. Así que este es más neutral. Y ese era el tono Sunrise. Mi máscara favorita de este año es esta de aquí de Essence, es la Supper Core y deja unas pestañas que te mueres. Nos encontramos esta joyita de aquí que es una paletita de W7, es la Romance y es como... es un clon de la de Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam y pigmenta muchísimo, es preciosa, los colores son neutrales pero podéis hacer maquillajes mucho más potentes porque vienen sombras mates, marroncitas, incluso una negra que pigmenta fenomenal. Este labial líquido de aquí que es en un tono nude, un poquito más subidito, no se mueve en todo el día, si bebes y comes no se va, como mucho en la parte del centro, pero se retoca en un momento, es el tono 62 Sadduce de Maybelline y es uno de mis favoritos. Si no tenéis un desmaquillante en aceite, dormís con él toda la noche. Por último quería incluir también dos cositas de belleza, la primera de ellas es esta mascarilla de aquí, es en plan máscara y viene impregnada de manteca de karité, es súper nutritiva, súper hidratante y además huele fenomenal, luego la cara la sentiréis súper suave. Y por último, ya que es invierno y necesitamos esta cremita de almendras, también es súper nutritiva y además que el olor es fantástico. Y todo irá aquí en este neceser lila precioso que además cabe un montón de cosas, todo lo que os he enseñado está aquí metido y sobra un poquito de espacio. Las condiciones para participar en este sorteo, que por cierto, que no me olvide decir, es un sorteo a nivel nacional y las condiciones para participar son solamente cuatro muy sencillas, la primera de ellas es que estéis suscritos al canal, la segunda es que me sigáis en Instagram, que por cierto, si no lo sabíais, os lo dejo por aquí, para que podáis seguirme. La tercera es que le deis un like a este vídeo y la cuarta también súper sencilla es que dejéis en los comentarios vuestro Instagram y vuestro producto de maquillaje favorito, por ejemplo, en mi caso sería paletas de sombras y luego mi Instagram con el arroba Nerea Blanquez. El sorteo estará activo hasta el 25 de noviembre y ese mismo día anunciaré el ganador en el vídeo que suba ese mismo día, ese domingo. Así que muchísima suerte a todos y a todas. Por cierto, si sois chicos y me estáis viendo, también participad porque lo podéis subir, utilizar vosotros o bien para un regalo para algún familiar, alguna amiga. Así que siempre de todos salimos ganando. Y ahora sí que sí, comenzamos con los looks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!